La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que menos invierten en mejorar la vida de las personas dependientes. ¿Haría algo para mejorar esta situación? Sí, ese es uno de los buenos proyectos de los que yo hablaba. Y entre otras cosas lo que hay que hacer es derogar los copagos que se han impuesto a las personas más vulnerables. Es curioso, ¿no? El Partido Popular ha gestionado la crisis ayudando a los bancos, de acuerdo con el Partido Socialista, que fue el primero que tomó esa decisión, y recortando derechos. Impuestos, y concretamente el derecho a unas prestaciones que están reconocidas en la ley como derecho subjetivo. Si tú eres una persona en situación de dependencia, tienes el derecho a unas prestaciones. Y ahora tienes que pagar por ese derecho, cuando tú ya estás pagando impuestos, o tu familia ya está pagando impuestos. Y eso ha sido a través de un copago que dos veces el Tribunal Superior de Justicia ha decretado que era ilegal. Y dos veces, no, tres, en la última ley de acompañamiento de presupuestos, la mayoría parlamentaria del PP, sin ni siquiera atreverse a defenderlo, renunció al turno de palabra porque no tiene argumentos para defender esa medida, ha impuesto una tasa, que es un copago, que en estos momentos está significando una dificultad muy grave, hasta el punto de que hay muchas personas en dependencia o en situación de discapacidad que están dejando de recibir esas prestaciones porque no pueden pagarlas. En ese sentido, nuestro compromiso es derogar el copago y hacer una aplicación de verdad integral y de verdad, de alguna manera, con conciencia social, con voluntad de cumplirla de la ley de dependencia. Muchas gracias.